Béisbol a la colombiana con Mateo Reino Todas las semanas Karina en Béisbol a la colombiana mencionamos a Harold Ramírez y a Jiu Ursela Y esta semana tenemos que mencionarlo de nuevo porque siguen bateando muy bien, muy muy bien Sabemos que Jiu Ursela nunca falla en la parte defensiva, es una estrella en cuanto al uso del guante Pero sigue siendo uno de los líderes ofensivos de su equipo Está de segundo puesto en su equipo en cuanto promedio de bateo Y está de tercero en su equipo en cuanto hits solo detrás de los dos mega estrellas Mike Trout y Jorge Otani Harold Ramírez sigue dando de qué hablar en este equipo de los Reyes de Tampa Que son los favoritos ahora mismo para ganar la Serie Mundial Por la manera que comenzaron esta temporada Está bateando actualmente, estas son sus estadísticas actuales 3-19, 6 honrones, 30 hits y un OPS de 964 El hombre está en una muy buena racha Y os da que continúe así Y vamos a ver hasta dónde pueden llegar los Reyes de Tampa Sabemos que en el béisbol, lastimosamente, los mejores equipos en la temporada regular No son necesariamente los equipos que ganan la Serie Mundial El béisbol de post-temporada es muy distinta a la de temporada regular Incluso el equipo, los marineros de Seattle Que tienen el récord, el mejor récord en la historia del béisbol No ganaron la Serie Mundial ese año Ojalá que no pase igual con los Reyes de Tampa Pero hoy quiero mencionar un nombre que no he mencionado tanto esta temporada Porque comenzó en ligas menores, pero lo subieron Y a ligas mayores de nuevo Este jugador, se trata de este jugador Jordan Díaz De los Atléticos de Oakland Para la gente que sigue el béisbol local No es una gran sorpresa que Jordan Díaz esté Bateando tan bien las ligas mayores Yo he tenido la oportunidad de verlo cuando estaba con Vaqueros de Montería Jugar aquí mismo, en la ciudad de Barranquilla Y yo recuerdo que una vez le comenté a Gutipedio Ese Jordan Díaz, a pesar de su edad Porque en ese momento creo que tenía 19, 20 años, por ahí 19 Tiene perfil de ligas mayores Tiene el perfil de un jugador de ligas mayores A veces uno lo puede detectar incluso en el físico del jugador Muchas veces, y creo que es el caso de Jordan Díaz Quien ayer, contra los Yankees de Nueva York Se convirtió en el primer colombiano En pegar tres home runs Tres yucasos Tres llamazos Tres platanazos, como dicen los dominicanos Platanazos Tres yucasos en el mismo partido Solo es el tercer novato En la historia de los Atléticos de Oakland En conseguir ese logro Tres home runs en el mismo partido Adivinen Yo sé que tú sabes, Guti Pero el otro Otro de los novatos Que han hecho ese Que quedaron en la historia Por conseguir ese logro Es un hombre muy reconocido Mark McGuire 1985 Fue el segundo novato en la historia De los Atléticos de Oakland En pegar tres home runs En el mismo partido Entonces Tener el nombre de Jordan Díaz Al lado del nombre de Mark McGuire Uno de los grandes batidores Que él es reconocido Por esa batalla que tuvo Con Sammy Sosa Es un lujo Es un lujo realmente Y un gran logro Para Colombia entero También Para Córdoba Primer Córdoba En llegar a las líneas mayores Entonces Él ayer se fue de 4-3 Mateo Sí Su promedio de bateo Quedó en 2-86 Lo único malo De todo eso Es que su equipo Perdió Y quedó con un récord De 8 victorias Y 29 derrotas En esta temporada No Los Atléticos de Oakland Son terribles Este año Pero Jordan Díaz es la joya Ahora mismo de ese equipo ¡Suscríbete al canal!